¡Suscríbete al canal! 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 Me tiene azarada el parche. ¿Cómo están azarando el parche? Me va a darse actualizar la gráfica. Y Warzone me va fatal también. Qué rabia. Traiga el tinto. Ojito. Ojito. Traiga el tinto. A mí no me gusta el tinto. Yo no sé cómo pueden tomar esa vaina, brother. O sea, yo soy el hater número uno del tinto. Lady Fernanda Miguez. Gracias por ese. Me gusta mi niña. Y por acá lo vamos avanzando rápidamente. Listo. A ver, quedamos por nuestra misión secundaria legendaria. A ver, permiso, señor. Te me calmas. Gracias. Me encanta cuál género de música es tu favorito. El rock, men. El rock al parque. A ver, quiero ver por acá, por aquí, por allá. Eso, bien. No se ven tan mal las gráficas. No se ven mal. Ya ves. Lo importante. Buena seriedad que lo dices que yo soy un serio, men. Porque yo soy un serio, men. A ver, a tope. A lo que marca. Bien por acá. Calvo, es que lo que... Acá de decir el tinto. Ay, papá se ganó. Ay, parce. Yo con el tinto no me la llevo. ¿Y cómo fue que...? A los traques o qué. A ver, vamos a hacer esta misión secundaria rápidamente, muchachos. Saludos para Víctor, para Jonathan, Guillén y para toda la people que va llegando hasta ahora en en vivo. ¿Cómo están? ¿Cómo les amanece, brother? ¿Cómo amanece en el día de hoy? Yo lo hago en Xbox 360 Smile. Line. Y se ve como si fuera en Play 2. Pues es que está la versión remasterizada, brother. Esta versión salió el año pasado, listo. ¿Sam? Sí, brother. Yo jugué Sam durante, parce, yo creo que más o menos nueve años. Yo rolleé. Carolina León, ¿cómo estás? ¿Bien o no? Entonces, una vez va a decir algo. Cuando yo subo un video, ¿cierto? Que es que va a muchos comentarios como... Uy, apenas se da cuenta de eso. Pero hay otros seguidores que le responde a esta gente. Muchachos, yo hago esos reír, esos videos, para la gente que no lo sabía. ¿Cierto? Para la gente que nunca gozan a Andreas. Entonces, la gente es como toda... ¡Ay! Apenas se han cuenta de eso. Y yo soy como... Pues, para nada. Hay gente que en los comentarios me preguntan. Ni siquiera sabe cómo llama este juego. ¿Cuántas estrellas se apaga directo? Eso lo eligen los moderadores. Moderadores, ¿cuánto está hoy la cerrada directo? Ese tinto los pone esos tientes todos amarillos. Parce, sí, ¿no? Y no sé. A mí ese tinto no sé, brother. Y eso sabe todo insípido. Yo siento que la gente toma tinto. Es que yo no creo que lo tomen por el sabor, men. Es imposible. O sea, yo creo que lo toman como parecen los interesantes, men. La verdad. Parecen los interesantes. Porque es que el tinto sabe muy maluco, men. Es que... Salud, hermano. ¿Qué onda? JRPre, súper bien. Salud desde el lobby. Ojito. Yaremi Andrés. Estamos regalados. 30 mil estrellas y nos vamos, dice el moderador. 30 mil y nos vamos. Pero si los puedo los moderadores, yo no. Yo escucho la canción de Me Porto Ni Todas. Bueno, y sí, Johan. Pues el que no haya escuchado la canción, brother. No, la verdad no sé qué haciendo con su vida. La verdad de ocasiones, pero yo le pongo aquí los temas. Men que... Si no, el tiempo se me va re lento, brother. Por aquí. Quédate. Ya me está mamando. A ver, por acá que no fuimos. Lino José, bienvenido al directico Lino. El lino es un tipo de tela, ¿no? Muy fino, brother. Muy fresco, sobre todo, que se utiliza en las zonas costeras. El lino, me gusta mucho. Si me quieres regalar un algo de cumpleaños, un apolito de lino. Me agradezco. Tengo 15 mil 678. Dani, ¿qué dices? ¿Nos vamos con 15 mil o nos vamos con 15 mil, Dani? Eso sería cumplir la meta de estrella, men. Yo no sé. ¿Qué dice el chat? ¿Nos vamos o nos vamos con 15 mil? ¿Qué dices? A mí no me quedaría el mal 15 mil. Ay, 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 brother. ¿Cuándo compré el... Yo compré el 14 de septiembre. O sea, ya. Ya cumplo años prácticamente. Lo mejor es comprarlo. Esos que dicen de gratis viven con... Ojito. ¿Qué te voy a comprarlo? ¿Te das de memoria al mapa? Sí, Hamilton. De memoria, de pieza, cabezas, brother. Cada rinconcito, cada entrada, cada... Mejor dicho, todo, brother. Yo cumplo el 14 de septiembre, men. Ya casito, brother. Ya casi, ya, ya. Es que ya huele. Ya huele a cumpleaños, men. La verdad es que seca, está bien, pero apaga a la hora directo. ¿Qué dice el negociante? A mí me parece... Me parece buen negocio. La mitad. Pero apaga a la hora directo. Qué pena, yo 12 minuticos, brother. Douglas, ¿cómo estás, Emilio? ¿Bien o no? El mismo día que... No jodas, Calvo. Ni regalos se merece. Su exnovia cumple el 14 de septiembre, cucho. Increíble. A ver, que no fuimos. Se me acordó una cosa, mate, que yo, eh... Mentira, no merece contar. Hoy no, yo este... Lo dejo de seguir. Hola, me canto que tenga un buen día. Ey. Carolina León dice... Ah, es que Carolina quiere que me vaya. Claro, pero ¿por qué quieres que yo me vaya? O sea, te caigo mal. No quieres ver esa carita. Dime, dime, ¿por qué quieres que me vaya ya? No fuimos de uno. Estamos a la una. Y con la nota rápida nos dieron la tres. A la hora vuelvo. Listo, Caro de una. Estos directos eran cuatro o cinco horas. Esto es larguísimo. Saludos, Poblito Pinto Rubio desde Chile. ¡Papá! ¡Vamos, mi gente, por esas 200 reacciones! Una personita, muchachos. Una personita. Que ese apoyo, ese querer. Y llegamos a las 200 reacciones, men. Listo. ¿Cómo sabía que se va a calentarse? Que, eh... No, no, no. Lo va a contar, lo va a contar, lo va a contar. Es que no es un problema. Va a calentar. Esto no se calienta, papá. Nada. Mentira, no. Yo cuando terminé mi segunda relación, como a los dos años o al año, no me acuerdo muy bien los tiempos, me, pues, tuve otra. Usted puede creer que soy... No soy tan de buenas... No, creo que de buenas porque soy malo para las fechas. Que cumplíamos dos meses como el mismo día de mi relación pasada. ¿Sí me entiendes? A ver, entonces no se me olvidaba, pues, porque era una relación muy larga. Entonces, tuve dos relaciones que cumplían meses el mismo día. Ope, eso se llama inteligencia vial. A ver, que nos vamos a entrar a tope, pava, muchachos. ¿Listo? A ver, que nos fuimos. ¡Ey, Emanuel Gil! Juan Pablo, bienvenida al canal, mi Wampa. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? A ver, que nos fuimos, nos papu. Y a lo que marca. Es que me gusta odiar temas. Yo soy... Me gusta odiar. Yo creo que aquí hay amor. ¿En dónde hay amor, Albariño? ¡Este va a estar reventando! ¡Este botón saco! A ver, a tope, a tope. Subimos por aquí el Jordi. Bienvenida al canal, Jordi. ¿Cómo estás? ¿Bien o no? A ver, por acá, miente, que nos fuimos. Y a lo que marca. Para este... ¿Qué les iba a decir? Qué chiqui. Ojito, Brian. ¿Has jugado desde el box 360 Slime? No, parce, la verdad, no. O sea, es como les digo. Yo en esto ni tengo consola, brother. Yo creo que más adelante sí me gustaría comprarme una consolita, men. Como para transmitir todo lo que hago desde la consola y el computador. Utilizarlo solo para transmisión y no tirar de tan dura el PC. Yo trataba de cuadrarme... Cuadrarme después del 15 o después del 30. ¿Qué pagaban? ¡Uy, parce! Esa es muy buena, men. Bien, usted conseguir novia. Bueno, pedirle el noviazgo a su fletecito en las quincenas, parce. Uy, esa no la había pensado, men. Eres todo un emprendedor, Nel Suárez. Eres todo un emprendedor, broda. Estamos pues reventando ese botón saco. Cinco personitas que den ese apoyo, ese querer. Y vamos llegando a las 300 reacciones. Camino, es que el típico que puede hacer más en la reproducción automática. Camino por dos horas dura con la canción pegada a un mes. Y a los dos meses la odia. No, no. Yo, digamos, yo ahorita en Spotify lo que hago es poner el top 50 mundial, pues. Esto es lo que estoy haciendo. Y me sorprende que ya la mayoría de canciones sean latinas, men. Y hay unas que no merecen estar en ese top, la verdad. Claro, Nel, por acá se le extraña. Pero usted por allá, contento en los chiles, ¿o no? Entonces, pues, de una, por la voto más rápida del videojuego. Nos vamos a tope, Paua. Joan Herrera, ¿cómo estás, forcerito? ¿Bien o no? Pero no, yo no he jugado en Xbox 360 Slime. O sea, emprendedores que se hizo colaborador. El Nel Suárez es el que más... O sea, ese Nel Suárez promete más el colaborador que usted, Dani. Es impresionante, men. A ver, que no fuimos. A ver, vamos directo por la moto más rápida del GTA. Ole, por acá. De tu perfume. Bueno, me voy. Esteban León, ¿cómo estás? Vino que es Gavino Montenegro. Bienvenido, director. A ver, es que me estuve configurando Warzone parce y ya me corre a más de 100 FPS. Es que antes me corría como a 110 y bajaba a 80, 90. Pero ahora como que esta lo configure, pero me tira lagazos, men. No sé por qué. Súper extraño. Me encanta, Junior, tu papá. ¿Cuál es Junior, tu papá, men? Esto, Pedro, por ti, metito. A ver, quedo por acá. Ole, ole, chao, papu. Que me calmas y nos fuimos, no, men. ¿Qué hay, ojito? Mírales, ¿cómo estás? Me saco. Olga Portillo, bienvenida al directo. Olga, ¿cómo estás? ¿De dónde eres? En la calle ando suelto por ti, me quito. A ver, por acá me subo y cogemos la moto más rápida. Listo. Leimer, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tenemos que hablar? Ah, sí, no, era. Ojito. Friquito, una macete nota. Me gato. Hasta luego. Y ahí le dejo mi apoyo. Eso, Johan. Esa es la actitud, brother. Y no. Así se llama mi barbero, men, Johan. Y siempre que llega un Johan, me acuerdo que tengo que ir a la barbería, men. Siempre. ¿Cómo hay? Tengo que ir a la barbería. Estoy muy peludo. Quitamos, pues, cuatro personitas que den ese apoyo, ese querer. Y vamos llegando a las ricas y deliciosas. Trecienta reacciones. Estoy bien, gracias a Dios. Soy de Honduras, de Honduras. Qué bacán. Un besaco hasta Honduras. ¿Cómo está todo por allá en tu país? Y bienvenida a la página, Olga. Ok, ya hace un año siguiendo la página. No sé en qué momento, pero gracias por ese año. A ver, gente, que no fui uno, pues, que no fuimos. Lo mejor de lo mejor es López. El John Marmorales, papá. Como esta gente, recuerden. Las personitas, seguir la página. Muy importante, muchachos. Y activar esa campanita de notificaciones para que cada vez que esté parcial, cero, haga directo, pues, les avise. Ahí, Mecato, pide. Ahí me avisó. Bien, papá. ¿Cuándo se quita la barba? Hoy gana, Juliana. Tres, brother. No está barba, no me la quito. Yo me quito la barba y quedo como de cinco años, men. Literal. O sea, recién nacido. Literal, pero es con recién nacido. Acá está más o menos. ¿Por qué está más o menos, mi Olga? A ver. Recuerden tener, mi gente, que pueden seguir en Instagram. MecatoGaming-bajo, muchachos. MecatoGaming-bajo en Instagram. Que estamos muy cerquita de llegar a los 10.000 seguidores nuevamente, paparcerito. Recuerden que allá en Instagram vamos a estar regalando, ojito. Diamantes de Free Fire, Call of Duty Points, pases de batalla para Poggi Mobile, San Andreas originales para celular y cualquier consola. Así que vaya ya mismo. Ya nuestros moderadores van a estar compartiéndoles el perfil para que vayan ya mismo, gente. No se pierdan esa fantástica, por dos ni idea de gastar ganando. En directo, jugando con un amigo, los dos. Ahí se puede otro personaje. No, brother. En computador, en las versiones de PC, no se puede jugar dos personas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque Titi me preguntó si tengo otra novia. Ya novia. Tengo una mañana, otra. No, yo la barba no me la puedo... La barba es Mickey, brother. Yo con la barba tapo mi figura. No sé, Dani. A ver, por ahí. Mira, me despertó mi mujer, pero aprovecho para entrar a tu stream. Pero bueno, ya estás despierto, brother. A ver, que nos vamos rápidamente, muchachos. Saludos para gente que va llegando a tope de po. Ay, que nos vamos. Ese calvo con lo que sale, parce. Ay, 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 ay. Eh... Eh... Que había dos maneras para hacer de mí y me llevan tu ubicación de FF y me te metí, ¿verdad? De tu directo. A ver, ojito. Eh... Ey, la Griselda, José Dragon. Bienvenidos al directo. Bienvenidos al canal. ¿Cómo están el día de hoy? Tenemos entonces de una, muchachos. Estamos acá en la hermosa. Vamos al avión más grande del videojuego. ¿Listo? A ver, que nos fuimos unos parceritos. A ver, que nos vamos. Ey, Christopher, Victor Flores, Joshua Constant. Vamos por el avión más grande del videojuego, mi gente. Así que abroches en los cinturones, papá. Quedamos directico para las aventuras. Me están persiguiendo. No lo están persiguiendo. Nos tenemos la ley encima, Jesús. Me tengo que escapar, brother. ¿Se pueden hacer trucos en el GTA? Sí, brother. Los mismos trucos de PC toda la vida se pueden hacer en... Solo que quitaron algunos. Digamos, el NASCAR, el coche NASCAR, ya no está. No hay si se les olvidó añadirlo o lo cambiaron. Pero la clave del NASCAR no está. No, pues es que a mí se me olvida todo eso, brother. A ver, que no fuimos. A tope, men. Hay que utilizar más ese discurso, ¿sí o qué? Hola, Jonathan Pan y Agua. Bienvenido. No, 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 no. A ver, por acá. No sé, no sé, Maringo. Bienvenido directo, ¿cómo estás? Bien o no, papu. A ver, que vamos a empezar a subir por este ladito. Bien, champion. Excelente. Bien, eso, papu. Y nos vamos a tope, ¿vale? Jonathan, ¿cómo estás? ¿De dónde eres, parcerito? Estamos, pues, por esas 400 reacciones. Cinco personitas rápidamente. Que le... Ay, apoyo al directo. Hoy, ¿cómo que se estoy notificando más el directongo, men? A ver, que no fuimos, brother. Directico para el avión más grande de GTA San Andreas. ¡Jordan López! ¿Cómo estás, Jordan? Bienvenido al directo. ¿Quién o qué? Bueno, eh... Me voy, me voy, me voy. De una, de una. A ver, ole por aquí. Ole por allá. El Salvador, hermano. Jonathan, ¿cómo estás? Papá, bienvenido. A ver, permiso. Gracias. Ole por acá. Y avanzamos. Jimena Munera. Gracias por tu me gusta. Bueno, mi gente, ya estamos muy cerquita al aeropuerto internacional de las aventuras. Donde vamos a ir por el avión más grande del videojuego, muchachos. Me cato, ¿cuál es el link del Discord? Ya nuestro moderador te lo va a pasar. Es prendo el... Me meto ahí rápidamente, pin. Y a lo que marca. ¿Qué les decía, muchachos? Vamos pues reventando ese botón saco, campeones. Tanto me ayuda que tanto me hace bien. Entonces aquí el Mecato Gaming. Pumentico, tin, tin, tin. A ver, pero no lo veo. Daniel Conectado, conéctese. A ver, me cato con sus demás machones, macho alfa. 610 Marquitos, ojito. Ey, vamos pues. Jafet Sánchez, Ángelo López, Yanja Isaza, Caballero, Min José. Bienvenido al canal. Vamos a entrar a la base militar en G-T-San Andreas. Listo. Lo envíale usted, Dani. Mente sin nada y lo acomodador. Jonathan, ¿cómo está? Bienvenido al canal. Bien o no. Geomar Molina. ¿Qué es Geomar? Alejandro Murillo. Bienvenido, brother. ¿Cómo estamos? Bien o qué? A ver. Vamos por este ladito. Bien, papu. Y hasta el fondo, men. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Por aquí. Uy, uy. Me meto aquí a la base militar y estamos ready, papu. A destruir toda esta tecnología militar, men. A lo que marca. A ver, uno por este lado, dos por este ladito, tres por acá. Y nos fuimos. Voy, 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 voy. Yo no lo veo conectado, men. Métase a una sala o algo. A ver, papu. Muchos que no fuimos. A tope, campeones. Nos vamos yendo. Y listo, vale. Saludos a todas las personitas que se están uniendo al canal, al directo, muchachos. Espero que estén bien, que le hacen pasando chill y alegre. Y nos vamos, vale. Ángelo López. Gracias por reclamar. Ángelo López aportó 75 estrellísimas. Estrella brillante. A ver, ole por aquí. No, la moto, brother. Eso, eso. Ey, ¿y eso, Rodolico? Debian, la buena, papu. Otra vez recuperándonos, men. Yo les dije que nos recuperábamos, pana. Que eran el relator. Todo para subir un video. Parce, no tengo ni idea. Es que la virilización no depende de ti, brother. Depende de qué tan bueno sea el video. A ver, vamos a quitar este clima maluco. Ahí lo quitamos, papu. Y vamos por el avión más grande del videojuego. Listo. Jesús Manuel, bienvenido al directo. ¿Cómo estás? Me canto. Andamos. Andamos qué, andamos qué. ¿Qué significa eso, Ronaldo? Tomás Ayala. ¿Cómo estás? Ángelo López. Vale, 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 vale. Tipe, me pregunto si tiene mucha novia. Eh, Ronald RG, bienvenido al directo de mi Ronald McDonald. A ver, por acá, men. Demás un momentico, más un momentico más bien. Que me toque ir al aeropuerto internacional. Que está aquí, mis hermanos y hermanas. Listo. Tomás Ayala. ¿Cómo está, papu? Buenos días, buenos días. Y la gente que ha llegado, pues, reventándolo. Una personita, mi gente. Una personita que ese apoyo, ese querer. Y vamos llegando a las... Ojito, men. Ojito. A las... Cuatrocientas reacciones, men. Rápidamente. Montoya Sosa, ¿cómo estás? Bienvenido. Miente, entonces me voy de una. Y llegamos al aeropuerto. Listo. Hola, Montoya. F en el chat, gente. Eso fue un Fcima. Hola, Mecato. Juegas a Andréa Multipleta. Algún servidor chido, brother. Eso lo estuvimos haciendo... Hace dos días, men. Estuvimos en un servidor de MTA. Yo creo que... Mañana también va al directo en MTA. Listo. Elías Lucero, ¿cómo estás? Bienvenido al canal. Bien o no. ¿Por qué tengo que ir a la oficina, mi gente? Apenas acá, directo. A ver, que no fuimos. Josué Strictland. Bienvenido, Lissandro. ¿Vieron o qué? Lissandro, papá, la buena, champion. Vamos, pues, directico, mi gente, para allá. A ver, ¿qué tal nos va? Espera que esta lista de reproducción ya me lo cansó, men. ¿Dónde está? Aquí está. Vamos a poner inicio. Vamos a poner canciones chidas, men. Bien. Tarritos. Vinicio, ¿cómo estás? Bueno, bien, estamos por acá. Ya al frente tenemos el aeropuerto internacional de las aventuras, donde tenemos el avión más grande del videojuego. Listo. Desde México, Polo. Qué bacano. Gente de México, un saludo y un fuerte abrazo, muchachos. Les da que gracias por el apoyo de Pechito Loco. Recuerden que aquí abajito, muchachos, acá abajo del Mecato aparece el nombre de todas las personas que nos siguen. Listo. Los que sigan la página, su nombre aparece en pantalla. Así que aproveche y anímese, brother. Anímese. Sin razón. Baby. Yo también lo juego. De buena. A ver, muchachos. Aquí llegamos al aeropuerto internacional. Pone música del Rey del Trap, Anuel. Ojito. Ojito. Bueno, me voy, me voy, me voy. Corremos, corremos, corremos. Y aquí nos metemos al aeropuerto por el avión más grande del Yogo Bonito. Listo. Entonces, a mi gente, vamos a estar regalando diamantes de Free Fire. Carlos Duty Points, GTA San Andreas. Entre las personas que nos sigan en Instagram. Listo, muchachos, para que sean atentos. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Girl, mis ojos lloran por ti. Quisiera volver a amarte, volver a quererte, volver a tenerte cerca de mí. Bueno, acá lo metemos. Carlitos Vinicio Verde Soto. Bienvenido al canal. Bueno, vamos a esperar a que se abra esta vaina. Y acá está. El avión más grande de San André. Listo. Eh, Josué Strickland Jr., bienvenidos. ¿Cómo vamos, me catico? ¿Cómo que me catico agrio? ¿Cómo que me cato agrio? Yo soy más dulce que el Chocorramo, brother. El Torres. Uy, el Torres, ojito. Bueno, por acá, gente, no vamos a tope. Y tenemos el avión más grande del biojuego. Comentamos, pues, dos personitas que dejen ese apoyo, ese querer. Y llegamos a las 400. Reaction, listo. Para cómo se consigue el ETA para PC. Veo que juegan con la Policía de México y todo eso. Es bien, es que la versión de computador, uno de las cosas positivas que tiene es que puedes instalarle cualquier tipo de mods. Policía de México, de Colombia, de Venezuela. Puedes ponerle que CJ sea Goku. ¿Sí me entiendes? O sea, tú le puedes poner lo que quieras. ¿Sí me entiendes? O sea, porque la comunidad de San Andrés es muy grande. Entonces, hay un montón de mods que te permiten jugar con ese tipo de cosas. ¡Steven, bienvenido! ¡Karina! ¿Quién o qué? ¡Ay, Daddy! Necesito que meta a cualquier sala, men. Espérate, espérate, espérate. A ver que nos vamos. Pero es a Andrea, pues, yo no lo veo en línea. Ahí, a Niki. Quisiera encontrar Caminando en la ciudad. Aquí está el avión más grande de San Andrés, muchachos. A ver, por acá no fuimos los champions. ¡Champión! A ver si en verdad El amor en ti Quisiera volver a malte Que se cerca de mí Dios, la verdad, no sé cuánto me habrá costado mi PC, bro. A ver, por acá Solo bueno, papi Pura vida de Costa Rica Luis Umaña ¿Vieron que Luis? Luis Umaña, papá A ver, que no fuimos ¿Y cómo lo consiguen? Solo busca Mod Policía México San Andrés San Andrésita Aparece un montón de videos Donde te enseñan a descargarlo A ver, papuchos Vamos a hacer algo muy tryhard Muy tryhardero Tres Dos Uno Me lanzo Uy, hermano Me rehugué Hacer las misiones de Ciro Las puedo estar haciéndome No pasa nada Yo no tengo miedo a nada ¿Qué es el miedo, bro? Bueno, me voy de una vez Voy por la moto más rápida del videojuego Y vamos a hacer las misiones de Ciro Para que vean cómo se hacen Cómo se hacen de manera fácil y sencilla Ey, Sebastián, valerita Richard Alemán Bienvenido al canal Muchos como están el día Yo no, no Reugati, men Estaba Reugati ahí A ver, por acá, muchachos Que nos fuimos Y nos vamos entrando A las zonas Tenebrosas del San Andreas A ver, gente Por acá Vamos a esta vaina Y nos fuimos A tope de Pagua Listo Eh, Jesús González Bienvenida al directo Jesús, ¿cómo estás? ¿Quién o no? Tus besos no me saben igual Ojito Pero algún día ¿Pero sabes si JT-A5 Se puede agarrar aviones grandes? Creo que sí No estoy mal Es que yo JT-A5 casi no conozco A ver, muchachos Que nos fuimos Entonces Y nos vamos rápidamente ¡Ey! Salud a la gente que está llegando Vamos por la moto más rápida Y luego Hace las misiones más difíciles Del videojuego Listo Que nos vamos, muchachos Si le aparece Espérate Que es que también Estoy aquí en directo A ver, a ver, a ver Y ya, a ver Pim, pim Listo ya Mueve por la moto más rápida El videojuego, muchachos Y nos vamos De una vez Por toda Listo Le tengo miedo y pánico Que me acerque un reguetonero Y me diga a usted Ella, tú sabes Y yo no sepa ¡Ay! Esos los chistes ¡Ay! Los chistes ¡Ay! Los chistes No vuelvas a mí Aunque te quiera Jordán López ¿Cómo estamos? Juan José La buena, muchachos ¿Cómo están? Vamos a llegar rápidamente A esas Eh El Vinicio Papos A ver 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 Y nos vamos Rápidamente Los cracks Listo Rocker Bienvenido al directo ¿Cómo estás? ¿Bien o no? A ver Quiero por acá entonces Y nos metemos Brother Eso por acá Bien, papá Bien Subimos 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 Bien, papu Roderick Bienvenido A tope Papá, mi gente Bienvenido al canal Muchachos ¿Cómo estás mi Carlita? Gracias por compartir el directo ¿Cómo vamos? Bien o no A ver Que no Figuero por este ladito Eso Bien, papus Excelente Ahí está el grupito Fabián Bienvenido al directo Muchachos ¿Cómo están? ¿Bien o qué? A ver Que me voy a que gracias Bacana es el único que responde Chévere Parcero No sé cómo se dice Esa vaina Brother A ver Que lo vamos a tope Muchachos Eso Bien por aquí Bien por allá Cuánto más Que me le voy ¿Por qué diste todo eso Beltón para ganar la moto? Men Porque Estaba chateando Yo le respondo mucho Entonces no estoy muy concentrado En el juego Así me entiendes Por eso lo hago Brother No por requerar el medio Beltón Sino porque Como le estoy respondiendo Lo estoy leyendo Entonces me toca manejar Como en segundo plano Así me entiendes Anthony Javed Bienvenido al directo Brother ¿Cómo vamos? ¿Qué vas a hacer? Vamos a las misiones Más difíciles del videojuego Que son las de Ciro ¿Listo? Quiero llorar Y me destroza Que pienses así Tu vanidad No te deja entender A ver Me voy entonces Manda saludos a mi hijo Yael Manuel ¿Qué vas a hacer para Joel? Manuel Pero mi gente Lo voy entonces Directico No vamos a ir Directico mi gente Pero directico Para las misiones ¿Listo? Y puedes dar ese apoyo Melo caramelo Eren Buen nombre Eren Pues no es mal nombre La verdad El Eren Brother A ver Por aquí Papus Permiso Permiso Gracias Gracias Y me voy Men a tope ¿Cómo conseguiste el dinero? Ah sí Con puro Gesoyan Papu Mira así Y así va aumentando El dinero Una clave A ver por acá Llegamos a A 40 millones Mentira no Eso es mucho dinero Está potente Vamos a ir reventando A los muchachos El antony tax Tocan el hogar Warzone Estoy otra vez Viciísimo Para mí Si es más rápida Que la 900 Es más Vamos a hacer primero Ese test Listo Vamos a hacer ese test De velocidad De una vez Para que lo tengamos Con números ¿No? Que aquí Todos son como No me canto La 900 Otros por allá En directo Solo dicen La NR 500 Porque me canto Lo dice Entonces más bien Vamos a testear Nosotros en envíbar Cuál es la moto Más rápida Del videojuego Listo No son ningún mod Es la versión Remasterizada La del trilogy Listo Y el son amador Jorge Andrés Acevedo Anthony tax Vieron lo que papu Parecía Pero van 40 minuticos De directo Vamos Espero Al garete Brother Eso que hoy Deje Así que Cambiarás Gente En los videítos Que les subí En los reels Ahí les dejé Cómo desaparecer Una moto En GTA Listo Entonces Si no lo he ido A ver Vaya Véalo Deje el comentario Me canto Ya lo vi Y vuelve Listo No, no, no Yo lo digo Es porque No, yo Yo creo que Si me da tiempo Jugar Warzone Entonces Si no saben Cómo desaparecer Una moto De GTA San Andreas Vaya Vean el videíto Que les subí Hace como 4 días Apóyanme En un montón Dejan un comentario Y ya Y yo Les estoy respondiendo Yo estoy respondiendo Que si todos los comentarios Mentes Para que Tenen atentos Listo Llegó Me canto Desde mucho rato Apoyando saludos El Sandoval Clar Coquito Un año Desde la página De Rockstar Pueden adquirir Esta versión Listo Bueno, mi gente Qué pena Qué pena Se me olvidó Aquí para el aeropuerto Vamos para el aeropuerto Aquí voy a activar El cronómetro Vamos a buscar El cronómetro En mi celular Para que lo hagamos Listo Para ver cuánto Cuál es la moto Más rápida San Andreas Pero cronometrado ¿Sí o qué? Me canto Cómo se descreza Versión remasterizada Ya te expliqué Entonces nos vamos Direct y coment Right now Right now ¿Sí o qué? A ver ¿Qué vamos por acá Muchachos? Eso bien En estos días Vi el video Del tono Del todoterreno No sabía que estaba En el juego En serio Deuro Pues vaya Como desaparece Una moto A ver Que me voy Entonces Pero yo aquí Busco El cronómetro Y nos vamos A tope De pavo Ah, listo Acla de carro Monsero Mi gente Aquí estamos A ver Muchos Por acá A ver Que no A tope Podemos reventar No puede ser Con mi gente Cinco personitas Muchachos Cinco personitas Que en ese apoyo Ese querer Y vamos Llegando a las 500 Reaccionistas A un solo sano A ese lema Como está Gustavito María Fernanda Ojito Fernanda Usted está Muy caída En la página Usted está Caísima Usted está En ese momento Está Con matrícula Condicional A muchas Sin asistencias Bueno mi gente Entonces ponemos aquí El cronómetro A ver A ver A ver Sagme Pero es que Toca ser legalísimos Toca ponerlo Ahí Eso Bien ¿Dónde está aquí El cronómetro? Siempre se me pierde El cronómetro En el celular Siempre A ver Reiniciar 3 2 1 Iniciar Hasta el final Yo creo que Apenas Empezar La UEF Ya empezaste La Pero es que No nos avisaste Que yo no tenía Una excusa Ah me capté Inicio de la UEF La otra semana A ver A ver A ver A ver Van 16 segundos 19 86 A ver Que me lo anote Por ahí 19 86 Segundos En recorrer Toda la pista Vale Se demora La NRG 500 Me caso Y estoy Discord manager Si necesitas Alguna configuración Me avisas Ah de una Just Entonces Por ahora No Pero gracias Menpa Y por el apoyo Ya bailé Con otros labios Y me acuerdo Siempre De ella Bueno Entonces Bien 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 Vamos a hacerlo Con la Sánchez ¿O qué? ¿Cuánto se demora La Sánchez? Vamos Vamos por la La 500 Por la 900 Que es como La que la gente Que es la La discordia Que genera ¿Sí o qué? Bueno Por acá 19 86 Exacto Ya busquemos La 900 Que por acá Va a aparecer A ver Por acá Muchachos Voy a bajar Y aquí van a empezar A aparecer motos ¿Por qué? Porque yo lo digo La Sánchez Es un poco Más lenta Obviamente No, no Por eso Vamos a buscar Vamos Bueno Esta es la ¿Es esta? Ok No, esta no es La La 900 Tiene barra A ver Es esta Bueno Esta es la 900 De una la conseguimos Rapidito Sencillo Melo caramelo Busque ¿Sí o qué? Ok No, fuimos Eh Esta es la La 900 Ven Muchos dicen Que esta es más rápida Que la 500 Yo la verdad No sé Yo hablo Es de los servidores En los servidores De roleplay La 500 Es la más rápida Del juego ¿Cierto? Entonces vamos a ver Si en el juego Original La más rápida Es la 900 19,86 Se demoró La NL 500 Vamos a ver Esta amiguita Cuanto se demora Vale José Rivera Guillermo Bienvenido al directo ¿Vieron que papu? ¿Cómo estamos Parceros? A ver No sé Si a la pista Aterrizar Cuanto se demora Esta motico Es el mero tema Entonces María Fernanda Se anotó la inasistencia Por no traer excusa ¿Listo? Soy tu mejor amigo Compañero de lágrimas De amores perdidos Rey Saca temas muy melos ¿No? Te recargas en mi hombro Tu llanto no cesa Yo solo te acaricio Y me dice Bueno, bueno Reiniciamos Tres Dos Uno Fin Arrancamos Lucian Fer Pero aquí lo ignoran a uno Qué pena María Fernanda Pero yo no te leí ¿Listo? Te me calmas ¿Ok o no? ¿Ok? Servidor de error preferido Los santos roleplay Men Como quisiera ser más rápida Esta Ah, mentira No, loco No, loco No Y los que me alegaban 22,11 Men Yo quisiera Hacer tu llanto Yo ya había dicho Que entraba el 8 Uy, qué mentira Yo no me acuerdo Yo no me acuerdo Y si no me acuerdo No pasó 22,11 Brother El mecato siempre Tuvo la razón Men Y aquí gente Que venía de los directos A legarme Men Yo por qué no había hecho esto Desde un principio A ver Por acá que nos vamos Men Increíbles 22,11 Bueno, tampoco Tampoco es que sea Mucha la diferencia Pero sí Mentira No Dos segundos Diferencias mucho Men Y me Preguntas No, ya Estas son las dos Más rápidas del juego Men Bueno, vamos a las misiones De la Z ¿Listo? A ver cómo nos va Muchachos ¿De una o no de una? Paliza, paliza Sí, señores Y la gente me decía No, me canto De las 900 Y yo Nunca hice esto Men Nunca se me ocurrió Hacer esta vaina Sí, es porque los otros Es de carreras Obviamente Pero entre las motos Que no son de carreras Está la más rápida ¿Sí o qué? Entre la Entre la policía Y todo esto A mucha gente Quise que también De policía Es más rápida Pero es así Ni en pedo Menos así Vamos a hacer esta misión Listo Daniel Alferes Bienvenido ¿Es Alferes? Alferes, sí Vamos a ver muchos por acá Vamos a hacer las misiones Después del parcerito Vice City No sé cuándo lo volverá a traer Men, a ver Vamos a hacer estas misiones Bien melas Yo todo romántico Con flores en las manos Men, a Míralo, míralo, míralo Romanticón Me canto romántico Hasta luego Richard En la buena Papu, ¿cómo estás? No, yo pa' que me salí A ver Creo que es para que nos llamen Muchachos Listo Soto Gracias por el clap En la re buena Aquí lo ignoran A uno dice A ver ¿Y qué más Mafé? ¿Cómo va tu Semana de Estudio? ¿Cómo vas? Dime Cuéntamelo todo Cuéntamelo todo Absolutamente todo Todo, todito Elí, Camilo ¿Cómo estás? Vení al directo, brother La del avión es Complicadísima La verdad Sí, pero es para que no me llaman Ahora sí Ahí nos llaman Y vamos a hacer las misiones Del Ciro Listo Si nunca vienen los directos Eviten hacer comentarios Ojito A tope muchachos Nos vamos Me voy gente Y vamos a hacer esa mision Listo Está muy mela Hasta ahora Ya me dejaron El primer trabajo Ah, melísima Si es que tiene que ser Que los Que los entretengan Que no tengan tiempo Ni para respirar Solo tiempo para O sea Solo tengan tiempo Para el directo Y estudiar Ya nada más Obviamente Primero ver el directo Y luego estudiar Es mucho más tarde Que ayer Esperaría otra vez Y no vale No vale Nuestro error Sin O pillo Ni tú Ni nadie Nadie Ey, el Kine El Gabriel En 13 Viene a hacernos Apagar el directo Vamos a ver Estaban Que se daban clase Estaban Mejor dicho Que se ponían Los trabajos Los profesores De la U Gracias por ese Me gusta Brother Bueno Para esta misión Mi gente Que tienen que hacer Estar muy atentos Al mapa Y ya con el mapa Ustedes se guían De donde viene Yo no le disparé Ese pana Y a ustedes Se guían Por donde viene El helicóptero Ahí Me play La misión Me costó Mucho Aquí Como les digo Tienen que estar Atentos Del mapa El mapa Les indica Por donde vienen Los Pues que Tranquilo Tranquilo Proverso Con calma Está nuestro error Sin solución A ver Por aquí Uy Uy Es que le ponen Mucha Mucho retroceso Alarma A ver Por aquí Por acá Eso Facilito Men Que tiraco Y no lo haré No lo haré O no fui yo Ni tú Ni nadie Nadie Puede Cambiarme Eso 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 Pedir Perdón Puede Cambiarme No A ver Te me calmas Te me calmas Otra noche Que Llamó Pa' ver Tiene Fumes También Pero sola No prende Dice Que no fuma Pero si lo prende Ya le A ver Men Facilito Ahora Que misión Tan larga Muchachos A ver Facilito Papu Es más fácil La versión clásica Esta misión A ver Me hicieron el favor De pasarme la playlist Ah Daniel No te ha pasado la playlist O tú me has hablado a mí Para que yo te pase la playlist Porque a mí no me han hablado Para pedirme una playlist Ok Ok Vale Yo si me hizo fue de eso Ustedes me dicen A mí me mando un mensaje A mí O me cato O crush Amor de mi vida O de mis hijos Me puedes pasar por favor El link De la lista de reproducción Que creaste Que estoy Que me perreo Con mucho gusto Claro Te la paso Pero a mí no me han dicho Absolutamente nada Listo Eh Z ¿Qué estás? ¡Va a ir Carl! Estoy preparando De aquí Top secret Y se va a llevar La minigun Papá La minigun Ey Jaler Herrera ¿Cómo estamos? ¿Bien o qué? Bueno Esta misión Parceritos Yo que les recomiendo Que no hayan tan rápido Ven aquí Con tranquilidad Aquí con que disparo No tienen que ir tan rápido Yo dije la semana pasada Sí Pero tú me escribiste Tú me dijiste Que en directo Que si me escribes un mensaje Yo con todo el placer del mundo Te paso la lista De reproducciones Es en serio Que te está cubriendo La pinche moto Hermano No Hablé con él La semana pasada Pero para temas Del servidor de roleplay Porque lo invité Y me estaba preguntando Unas cosas Entonces Pero no No voy a tocar Con el beat ¿Te viene lo chido? Cuando está la soledad Se castiga sin piedad A ver que nos vamos Una niña ¿Cuántos años tiene La María Fernanda? Sí Capaz No deja Una a uno ¿Cómo así? A ver Vamos por el siguiente Dos punticos Y coronamos Vale Hey David Pérez ¿Cómo estamos? Bienvenido al canal Muchachos ¿Bien o no? A lo que marca O no a lo que marca Papus Hey Daniel Pérez Ya sean Pimentel Bienvenidos al directo Muchachos ¿Cómo vamos? El problema es que Este abecito es súper lento David Pérez Gracias por hacer like Me falta Una personita Que es ese apoyo Ese querer Y vamos llegando A las Seiscientas Doce Apenitas Está atajada Roleando Debe ser muy chistoso Si él va a estar Él y Bolillo Creo que Él le dijo a Bolillo Men Pues al menos Ellos ya saben El disco Mucho mujeriego O sea que Mucho mujeriego Men Yo no sé dónde Aparecen esas cosas Están malas A ver Subimos Tengo un hambre Todas ganas Como un dedito De queso Uf Qué rico Alguien te la comida Si no se la va a comer Buena Luis Angelo Labró Esa misión La primera vez Me hizo dura No sé a todos Para todos Men Es que En consola Es muy difícil Esta misión Porque la gasolina Se acaba más rápido Porque no tengo ni idea Pero es más difícil Hacerlo en Play Luis Hola bro Enrique ¿Cómo estás? Bienvenido La emoción La hamburguesa Del Corral Pues sabes Que no me No me Genera Para nada Que sea bueno Rico Por ti Creo que Puede ser Te comí algo Mucho más rico Por un valor Un poquito Parecido Un poquito mayor Te comí algo Mucho más Que una hamburguesa Del Corral La hamburguesa Sobrevalorada Del Corral Envidia No me generas La verdad Ya me comí Un perro Por 12.000 pesos Con gaseos Y ya se me olvidó De más De más No Y es el perro Más rico María Fernanda La que yo me comí En mi vida En mi vida O sea O sea Vale 12.000 pesos Un perro gigante O sea Tú quedas lleno Uf Pero No es que Usted no se imagina El típico perro de estadio No Eso es Como lo de los No sé si Donde Donde vive María Fernanda Entonces Quiere María Fernanda ¿Dónde es María Fernanda? Bueno Es un Uy Es súper rico No 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 Es que Es una Vaina Loquísima Es una Vaina Loquísima O sea Yo podría A coberme Ese perro Todos los días Uf Es muy rico Lerman Chacón Hola Me encanta ¿Cómo estás Ricardo? Bienvenido Mentira A mí la hamburguesa El coral No es que No me gusta Es que siento Que no saben Distribuir la salsa Si me parece Que el tomate Lo cortan Súper grueso Uy No 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 En Santa Marta Verdad Que tú eres Toda Así Toda Acosteña ¿Cuál perro? ¿Dónde lo venden? Que en sabaneta Parce Donde Samu Se llama Donde Samu Con Z Los pueden buscar En Instagram No me patrocinan Pero ojalá De por si El perro Es una ventaja Una vía confiable Y sabes que no O sea Yo creo que Yo no sé Es que los típicos Perritos De puestos Son los que vienen De esa chicha Toda maluca No 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 Una perra Es una perra La que yo me como Una perra 12 mil pesos Es supremamente barato El perro Saca de apuros Si La verdad Si A mi siempre me pareció Más duro Esta misión Del helicóptero Que la del avioncito La del avioncito Se me pareció muy fácil La del helicóptero Si me parecía Que es más complicadita Hey Juan Carlos Eras Gracias por las compartidas Papu En la re buena Amén ¿Cómo estás Mi brother? ¿Vas a ser Mi segundo? Yo configuro la cámara Porque la cámara Tiene una opción Que dice Balance de blancos En automático Y exposición En automático Entonces eso hace Que cuando el mecato Se mueva Como que se Apague un poquito La cámara Me hizo quedar mal Pero se apaga Un poquito ¿Y por qué le dicen Perra mecato Y no perro? Porque pues no tiene Salchicha ¿Cierto? En vez de salchicha Tiene Tocineta Ay Mi Dios Ese no Y la perra Tiene Tocineta Bueno pero es que Ese avión En el play Lo medio Miran feo Y ya está Prendido juego También Odir Pérez Saludito ¿Cómo estás? Saludito para ti Bien especial hermano Bien o no Para mí parecía Más difícil Esta misión Del helicóptero A ver Es que Yo me acostumbré A los otros controles Amigo amigo Te me calmas A mí me gusta Que hacer primero Me cato Destruir los Los tanques De guerra Men Ay parce Pero acá no puedo No puedo verme ¿Cómo hago entonces? Me toca como medio calcular ¿Qué le di? Es que esta versión Ahora que paso es ¿En serio? Que ya se quemó Esta vaina hermano Que no sea Uy que temazo Nada de celos Él jamás Te diga nada Que no tenga Como yo Tantas heridas En el alma Debes buscarte Un nuevo amor Vengo de Calumduri Para ver si Sí, directo ¿Cómo así? ¿Cómo así que eres Del Call of Duty, brother? Lo de tus amigos Y empatice Con tus padres Que no deba lastimarte Pero mira Y ahora tengo que decir Siempre Siempre digo Lo que siento Que no vas A encontrar Nunca Me cató Despecho Son Aves Gente, yo una vez Si estuve muy Despechado Gente Pero el despecho De la vida Ese fue un despecho Eterno Y esa vez Que yo me dije No voy a volver A estar así Me dije No, las pelotas O sea Literal me lo dije Dije No voy a volver A estar despechado En mi vida De pronto triste Sí, pero Despechado Jamás Eso fue Yo le llamé La dieta Del despecho Men Bajé como 10 kilos Yo no comía Ni siquiera Así de mal Está Hice la dieta Del despecho La tienen que probar Debes buscarte Un nuevo amor Yo no comía Yo no dormía No, no salía Uy, no, no, no Men Yo me cató Le han roto El corazoncito Men Ustedes creen Que me cató Es Un rompecorazones Pero no Y me lo han roto Es el corazón No Eh, amiguito Amiguito Te embosté Como mandándome Cositas No Hay otro tanque Por ahí Tengo que destruir Otro tanque Men Chimbasok Eh Me imagino Cómo sería Cantar No, yo no cantaba Men Uy, qué pasó Qué pasó Mira, mira, mira No, amigo Amigo No, amigo Mira, mira, mira Mira Aquí, aquí, aquí Bien, bien Uy, parza Soy un pro player Men Me cato pro player Yo estaba Despechado una vez Que ni siquiera Comía Ni siquiera Me preocupaba Nada Parecía Incontingencia Es que yo creo Que todos Es que el despecho Es una vaina Muy fea No le recomiendo El despecho A nadie Tengo que poner Esta vaina De tantos De tantos besos Como dos locos De la mano En el caso De mujeriego Yo tengo cara De mujeriego Yo tengo cara De qué A ver Quiero que Si ustedes Fueran chicas O las chicas Tendría el miedo De meterse conmigo No creo Yo soy mero tierno Tengo cara De qué Tengo cara De tierno Ay no 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 Tengo que Explotar esa vaina No 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 ¿Qué hice? ¿Qué hice? Eso Gatoca los Dutti Pero vengo A ver Directo A Alice O Cristian A ver Que no Fíjanos Ya voy Ya voy Ya voy 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 Uy Qué temazo Me quieren agitar Me incitan a gritar Soy como una roca Palabras no me tocan Adentro hay un volcán Es mi situación Una desolación Soy como un lamento Lamento Y cara de cachón ¿Es en serio? Cara de guapo Dice Gregory Hey Sebas ¿Cómo estás? Bienvenido Cara de cachón Brother Respetame Brother Oh yo soy Meno tierno Meno tierno Freddy Dos de rey Saluditos para ti Hermano ¿Cómo estás? Grabé Y me saluda Y sabe que me hago Yo suelto el cabello Y le digo Ahora todo cambió Le toca a ella Y es que no Debe ser muy cómodo Uno vivir cerca De una expareja Uy debe ser Extremadamente O trabajar En el mismo sitio Uy no 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 Si yo Viviera cerca De alguna expareja O Trabajara Cerquita De alguna expareja Yo me iría A parcer Repinto Eso todos los días Pero así Oliendo rico O sea que Que ya Me vea y diga Yo porque lo dejé O sea que se arrepienta Yo haría eso Yo haría todo lo posible Para que se arrepintiera No la buscaría Ni siquiera Empezaría hasta A coquetear Con las de Las de la oficina Así todo pato Para que respete Los rangos Viste que te va a hacer Que es como estudiar Juntos Uy voy a estudiar Uy debe ser Uy no Re maluco Poder muchachos Ya da la hora Directongo No se trata De si es bonito Hermoso Lo importante Es que tenga Los bonitos Sentimientos Sea el que te ayude A progresar A seguir adelante Luchando por las metas Y sueños Que te acompañe día a día Y que esté con uno En las buenas Y en las males Esto es la razón Y esto No puedo refutar A tu lógica El Andrés Londoño Bienvenido Andrés Londoño Papá ¿Cómo estás? Tiene el mismo grado No pues que Los noviazgos de colegio Son todos inmaduros Un noviazgo ya maduro Men Ya uno Grande Uno ya con 20 años Ya grande Vamos a abrirle Warzone muchachos Listo Van compartir directico Rondita compartida Muchachos A ver si jugamos Warzone De manera Agreste Nina No te quemes En la cama Que los viajantes Se van A Noviazgos de colegio Todos No digas nada Que me toca ver A mi ex en el trabajo Y los dos somos Cantadores En la misma empresa A contadores Cantadores En la misma empresa Y aparte Nos tenemos que hacer Los mismos pendientes Y dejaron algo pendiente Por ahí Y de casualidad No dejaron algo pendiente No Como si no doliera Detente Si los tuyos No se llaman amor Bendito por favor Todo por el sol No juegues por mí No digas nada Que me toque Ojito Rondita compartidas Rondita de compartidas En vivo en directo Con el Mecato Gaming Papá Mejoré los gráficos Vamos a ver Si se nota o no se nota Si lo tuyo No se llama amor Por favor RONNY 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 Mi hermano Ronnie Mi hermano 느� Gracias por las 200 Super hiper mega estrellas Que no se Apuntan A llegar más cerca Hasta meta de estrellas Gracias a Ronnie Reyes Ronnie Reyes af afirmó 200 estrellísimas Estrella brillante arroba toca jugar toca jugar toca jugar ¿qué es esto? World Series The Warzone yo creo que se graficamente es mucho mejor que antes hey Wilson, el Bennett también Héctor Martínez, bienvenidos al canal bienvenidos al directo, bienvenidos a Mecato Gaming en la casa papá un ratico Warzone, listo wow no es suficiente la bella vez siempre vuelve gente mira tuya no se llama amor esto que lo pongo inclusión ambiental, men, lo voy a dejar, no siente la bella vez que dijiste adiós vamos a volver pantalla, vamos a darle en pantalla mientras busca partida detente si lo tuyo no se llama amor por favor no, los menús pongámosle 60 tampoco exageremos cuando te moría cuando te moría también y así te fui queriendo a diario sin una ley sin un horario se ve mejor chino se ve mucho mejor papu de papus crack de crash en cada sueño muy incómodo muy incómodo muy incómodo creo que comimos callado pero si yo tuve un parcerito que la novia fue frente mío mucho tiempo mucho tiempo pues era como muy casual como que a veces yo estaba esparceo le decía vamos a hacer algo ya está esparceo vamos a hacer algo vamos a hacer algo como en el juego parece hermoso y yo jugando que bonito en mi gato jugando sin audífonos así vamos a ganar partidas corazón y ahora vamos a caer en donde mi gente donde caemos no sé dónde caer muchachos carajo de allá gente muchachos vamos a traigartear feo ejecuta los objetivos de la zona UAV enemigo en activo nos plaqueamos escopeta por si las moscas men como era en la puntería men aunque aquí ya vimos la posición entonces vamos a rotar para que no vayan por nosotros estamos sin balovski gente la arma guerra dicen que está cheta ahí sí mano no no me gusta esta zona es porque es muy abiertamente movida y es de acá es demasiado zona abierta muchachos entonces voy a ver aquí que aquí seguramente hay algún peludo buena 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 ya voy mi gente reventándolo 10 de 10 voy a chopper ahora dale pues papu lo siento Tania pero ese hombre es mala no ya quiero estar sola así que tenga que arrepentir no así ya yo me quedo sola uy si es mejor es que ha habido tantas personas en el mundo habiendo tantas mujeres en el mundo el gas se acerca ¿dónde están estos manes bro yo no los veo eso es el que me mató ahorita ya tenía armas ese parcerito men ojito ojito me cato traigar ahorita el me cato traigar papá un equipo enemigo intenta cazarte no te dejes capturar siento que he mejorado gente siento que estoy un poquito más traijarderito soy un poquito más ojito yo solo contigo yo solo contigo me tenía que encontrar de Felipe para taparse y diga que ya no quiere trabajar más que yo ya no quiero ver la cara en el trabajo como así él está aquí what no me voy a caer no no entiendo nada con la vida ahora es que ahora es que ahora que escucho acción queremos ver queremos ver comentar infiel eso no se hace lo que usted me hizo parte no se lo hizo a nadie como así 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 explíqueme contexto contexto por favor no estoy entendiendo nada contexto por favor alguien por ahí loco nadie un enemigo desciende sobre la ataque racimo enemigo ha cubierto eso nada 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 Un parce dice, ¿cómo me volé, cucho? Vale, 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 vale El man vino y no comenta, entonces ya le dicen que comente bien, ¿no? Pero, ¿cómo lo vas a voletear de esa manera, hombre? Yo le mataron, me di por mis armas Un enemigo defiende sobre la... O a un enemigo en activo Esto finalizará enseguida Ay, ¿por qué no está ahí rápido, men? Bien, buena, 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 buena Yo contesto por él Parce, engañarme de esa manera, parce, eso no se hace Se dan claros y no niegan a nadie Que eso es lo más... Ay, Tania, pero... Yo creo que eso no teníamos que decirlo en este directo, ¿no? Tania la volé, tío Es como... Y con el nombre entero Espero que sea troleo, ¿no? Eso no se hace, dice A ver, ojito Andrés, venga y comente y volvemos y... Andrés, venga y comente y volvemos y comenta Visajoso ¿Cómo? ¿Ella está diciendo eso de verdad o está troleando? Yo creo que ya estás troleando, ¿cierto, Tania? Estás troleando Increíble Hey, Mauricio Pineda, Fabio Rodríguez Y ahora ponen like a sus men ¿Cómo están? Bienvenidos ¿Bien o qué? Ay, che, espero que eso sea molestando A ver, papuches, vamos a esperar a que nos empareje Que damos melouskis, melouskis No me aguanté, soy muy hombre Increíble Creo que es molestando Tiene que ser molestando Yo no creo que sea de verdad Estamos reventando, pues, ese botón ¡Saco! ¡Cinco personitas! Que en ese apoyo se creeríamos llegando a las... 600 reacciones Ven, ojito Ya lo veía venir El GTA, pues ahorita estoy jugando GTA, men, ya estoy jugando otra cosa Ya estoy aquí relajadito, papu Pero sí he mejorado Creo que he mejorado bastante, men Eso que es mi primera partida Cuando ya esté más... O sea, de allí Como si le ocurre a Andresa Para decirme que no tenía Y tenía un hijo de dos años Y se lo dije Que tenía uno en ese entonces De un año y medio Sí, men, men Nada, yo creo que eso ya está amonestando, men Se me pegan estos lagazos, men No sé por qué Después de que actualice la gráfica, men No sé por qué No sé por qué Estaba en un enemigo cerca Ay, que se la hago, no en serio, ese fue el que me hizo la vida imposible de tantos engaños. ¿Y por qué él está aquí? Pero Tania, si eso es verdad, Tania, eso no son cosas que no se dicen en el directo, listo, son cosas que ya hablarás con él aparte o en otro espacio, en otro momento, pero en un directo de Warzone no va a pasar nada. Es que ayer lo actualicé, ayer lo actualicé Danny, fue ayer que lo actualicé. ¡Gracias! 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 ¡Ay, ay, ay! Abri el pinche paracaídas Lo abrí Increíble Entonces restaré ese cambio Si ya se le va el lag De pronto quedó con sobrecarga No, no, es que le bajé todo Es que Antes le bajé todo Increíble, men Increíble Estamos pues reventando ese botón Saco cinco personitas Llego muy por la hueco Comer Estoy listo ahí Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. ¡Suscríbete! 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 esta zona a mí no me puede gustar bien para nada pero para nada enemigo descendiendo sobre la zona parce de dónde me están dándome apenas llevo dos kills men, soy malísimo técnica del bordeo gente, es hambre, hola parce porque no me veas grande ni juego de terror pero aquí quieres que me vea un juego de terror hasta ahora me veas, os pisa los talones UAV enemigo en activo, ataque aéreo de precisión enemigo, alerta UAV enemigo en activo ataque aéreo de precisión enemigo en activo ¿Dónde está la pinche caja de armas? Ese verde que viene ahí me lo he encontrado El gas está acercando, trasladando zona segura Un enemigo desciende sobre la zona, mucho cuidado Los precios en las estaciones de suministros están ajustados ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! El gas está en camino ¡Nosotá! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ese parcero como sea que yo estaba ahí o sea, me venía siguiendo desde Narnia esto es estar más lleno un enemigo desciende sobre la zona mucho cuidado queráis 10 a seguir luchando solo acabamos 10 me recuerdos anulados ida a la nueva zona segura el gas se acerca parce no, yo estoy sin balas tengo 17 balas F-MEN para ganar la partida tendría que encontrarme unas balas por acá alguien muerto con armas el gas se pisa los talones decruyendo ya No, par, se las puedo ganar, pero necesito balas. Es que lo muero. No, par, se las puedo ganar. La victoria estaba muy, muy cerca. Una pena. No, estábamos sin placa, men. Los chalecos estaban ahí, estaban todos sin placas. Es que fue madre rabia, cucho. Qué rabia, men. ¿Qué pasó, pues, el chat? Ah, están callados. David, ¿cómo estás? Ángel. Claro que sí, Ángel. Edwin González, bienvenido en directo. Me están super, hiper, mega concentrado. Brother. Ay, 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 ay. Ay, no pasa nada. Estamos reventando ese botón saco. Recuerden que puede seguir al Mecato. Al Mecato Game, mis parceros. Para los que no lo han hecho. A ver, cuchito, el aroma de este parrito, ¿no? No, 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 no. A ver, brother. Un enemigo desciende sobre la zona. Cuántos serán ahí, cuchos. Cuántos peludos. Hola, Lucía, ¿cómo estás? Bienvenida a la Lucía, men. Increíble. La Lucía, Lucía. Es que no sé por ahí cuando esté en directo o me bajan los FPS del lugar. Para que respete los rangos. Que tiraco le metí, men. Que tiraco. Esa arma que llevas hace más daño que tu ex. Tengo un orden. ¿Qué será de tu calor? Ey, gente, nos está llegando. Claudio, Lucía, Kevin, Blanca y Sela, Hernández, Brian, Carmona. Para prepararnos duro, nos paramos duro, nos paramos duro. Men, no me importa quién cae aquí. Voy a caer bienísimo. ¿Es en serio que no lo mato y un vasucaso, men? ¿Es en serio? ¿Es en serio que no mato y un vasucaso? O sea, cuando uno se mata... Mira, 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 mira. Ay, coge esa arma. Es que re... Ah, es que no se lo pegué. ¡Se lo pegué! Se lo pegué en un lato a la cabeza, brother. O sea, gente, porque están de buenas con las armas, men. Yo caigo y me sale el arma más mala del juego, men. No, 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 no. ¡Soldado enemigo cerca! ¿Esto es el medio de casa? No, 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 no. Él echa como uno lo va a matar ahí, men. ¡Oh! ¡Uhhh! ¡Déjenos! ¡Déjenos! ¡Pero todo es malo estar! ¡Pero todo es malo estar! ¡Pero todo es malo estar! ¡U a un enemigo en actitud! ¡El gas está en camino! ¡Vamos! ¡Caja de suministros identifica! ¡Marco su ubicación! Parece que era un zombie. El zombie que tenía la espalda porque no le pega a él. ¿Por qué no le pega? Yo no entiendo este juego. ¡U a un enemigo en activo! ¡U a un enemigo en activo! ¡Prega de armamento aliada en camino! ¡U a un enemigo en activo! ¡El gas avanza! ¡Nueva zona segura resaltada! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ay, lo vi muy tarde, man! ¡Me vas a redesplegar! ¡Que sirva para algo! ¡Suscríbete! 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 a ver que me mande una cosa para aquí que vamos a jugar Que se calme tu ¡Suscríbete al canal! 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 Y nos vemos en el próximo directo Mi gente, en la web, los quiero mucho Se me cuide un montón Iré a almorzar Rico